Factorizaremos. Acá tenemos una resta, ¿verdad? Donde el exponente es 7. A ver, buscamos acá a qué resta y acá también. Pero este segundo es cuando el exponente es par. Acá cuando puede ser cualquiera. Así que aplicamos este que está aquí, ¿verdad? Porque es impar. Entonces primero dice la resta, pero antes debes verificar que los exponentes sean iguales. Listo, ahora sí. X menos A, o sea, vamos a restar las bases. Sería M menos N. Cerramos y abrimos paréntesis de nuevo. Y ahora vamos a reemplazar acá, que como vemos todos los signos son positivos, ¿verdad? Listo, entonces, ¿qué es lo que se coloca? El que estaba primero, o sea, el M, disminuido en 1. Era 7, ahora va a ser 6. Más, ahora de nuevo el M, pero su exponente va a ir bajando. Ahora 6, ahora 5. Así de 1 en 1 baja. Acá no había el N. Acá va a aparecer recién el N. O sea, del M su exponente va a ir bajando y del N va a ir aumentando. Acá sería entonces 4. Y de N su exponente ahora es 2. Más, acá M. Ahora su exponente sería 3. Del N va aumentando. Ahora sería 3, ¿verdad? El N es 1, 2, 3. Así. Y va a ir aumentando. M. Acá sería 2. Del N es 4 más. Acá M nada más. Y acá N es 5. Más. Acá es M a la 1. Acá ya no va a estar M, solamente N. Y aumenta a 6. Cerramos paréntesis y ya está. Ya hemos aplicado. O sea, termina cuando ya solamente está una variable. Ahora la pregunta era descomponer en dos factores. Acá está un factor y acá está el otro factor. Así que acá termina.